Entre tus manos, como desistí, para morir, para vivir. Entre tus manos, confió mi ser. Si el raro de trigo no muere, si no muere, solo quitará. Pero si muere, en abundancia habrá, un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos, como desistí, hay que morir, para vivir. Entre tus manos, confió mi ser. 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 Entre tus manos, confió mi ser.